¿Cómo dice el dicho? Todos son súper estúpidos. ¿Quién se emociona por terminar la prepa? Ni que fuera un doctorado en física nuclear. A ver, a ver, entonces, ¿ya votamos en dónde va a ser la fiesta? Tranquila, maestra Leticia, que le va a dar un aire perro si no deja de hacer corajes. Ay, perrito. Mira, tú sigue engañando a tus papás fingiendo que estudias. Como vas, dudo que te gradúes. Sorry, se me olvidó que eras doña perfecta. Los dejo con su domadora. Bueno, ya que se fue el hater mayor, ya podemos decidir en dónde, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Sí? ¿Tú? ¿Qué opinas? Esa es la reina de las estúpidas. El perro tiene toda la razón. La ven como si fuera una diosa, pero no es más que una idiota. Yo se los voy a demostrar. ¿Se gana ese lugar? ¿Alguien opina de algo diferente? ¿Qué onda? ¿Y tú qué quieres o qué? Pues lo mismo que tú. ¿Ya te volviste loco o qué, nercito? Pues mira, ser un nercito y lo que quieras, pero no soy una pesada como Leticia, que siempre se siente mejor que todos los demás y... Y pues hoy hasta a ti te tocó. No tiene caso amargarse por esa loca. Pues mira, esa loca te hizo pasar una vergüenza hoy. Dime, perro, ¿no te gustaría vengarte de ella? Hola, ¿ya saben qué iban a pedir? Ay, si yo te dijera. Ah, pero pues ahorita me conformo con un sándwich de jamón de pavo y yo un licuado especial. Claro. Yo un licuado de avena. Claro que sí, entonces enseguida regreso. Con permiso. Bueno, ¿ahora sí me vas a decir qué plan malévolo traes contra Leti? Mira, si te tuve la confianza de contarte es porque no es la primera vez que te deja como payaso enfrente de todos. Bueno, ¿y eso a ti qué? O sea, sí me cae en la punta del hígado, pero a ti ni te ha dirigido la palabra. Bueno, es que no soporto a la gente que es creída, a la que todo le sale bien, a los que se sienten mejor que los demás. Ella se siente que es perfecta, pero no es nadie. Eh, tienes razón. Bueno, te va a tocar pagar la cuenta, ¿eh? Tómalo como honorarios, como parte de tu venganza, para pagarle a toda la gente creída y las chavas que se sienten mejor que los demás. No le hagas caso a mi amigo, le gusta hacerse el palacín. Bueno, pues aquí están sus cosas, si necesitan algo más, me dicen. Con permiso. No, 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 no. Ah, un comentario nuevo. Me encanta tu nueva foto de perfil. No cabe duda que a la perfección todos los ángulos le favorecen. ¡Ay! A ver, ¿quién es ese Fabricio 2017? Pues se ve bastante bien. ¿Qué onda? ¿Qué haces? Pues terminé la tarea de matemáticas y mira, estoy viendo la fiesta de graduación. Oye, sí, yo también terminé de estudiar. Oye, pero ¿qué te falta hacer de la graduación? Digo, tú siempre tienes todo listo añales antes. Pues de hecho quería empezar antes. Pero, oye, esos ojitos de borrego a medio morir, nunca te los había visto. Me puse a chatear con un chavo nuevo por internet. Obvio no. Te acabo de mandar la conversación. Se llama Fabricio. Me encanta tu nueva foto de perfil. No cabe duda que a la perfección todos los ángulos te favorecen. Y después de eso, me mandó solicitud, nos agregamos y empezamos a platicar. No te vayas a burlar de mí, ¿eh? Ay, no, 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 al contrario. O sea, buena forma te hace conocer a alguien. Tampoco exageres. Oye, amiga, es que obvio tú no te das cuenta, pero es que en la prueba como que ya están empezando a decir que te gustan las mujeres. Digo, con eso de que pues nunca has andado con nadie. No, eso nunca lo había escuchado. Pues porque no te lo van a decir en tu cara. Pero ya, bueno, ni que fueras gay. A ver, cuéntame más, ¿qué tal Fabricio? ¿Se escucha como medio italiano su nombre? ¿Dónde es o qué onda? Ah, sí, de hecho me estaba contando que sus abuelos son italianos. Y tienen un restaurante y que él sabe cocinar pastas. Y me va a hacer una muy rica. Y también sabe mucho de vinos. La Mosquita Muerta ya hizo un grupo para lo de la graduación. Y no me invitó. Pues vamos a ver quién real último ese día. Doña Perfecta. Perdón, ¿me interrumpo? Fabián, ¿qué su clase no está por empezar? Pues sí, pero... Pase, pase. Gracias. ¿Se encuentra usted bien? Sí, es que... Pues la verdad es que no... Yo no quería venir, pero... Mire, Fabián, le he dicho a usted y a sus compañeros que no solo estoy aquí para sancionarlos, sino también para escucharlos. ¿Tiene algún problema en casa? Bueno, si le digo, me promete que no le voy a decir a nadie. Por lo pronto, ¿qué le parece si voy por un vaso con agua y hablamos del asunto, ¿le parece? Sí. Muchas gracias. ¿Cómo ves lo que me propuso Fabiáncito? ¿Quién lo viera? Para mí que es bien envidia. Pero como dice el dicho, la envidia, dice el autor, es martillo destructor. Bueno, tampoco es como que doña Perfecta se dé a querer mucho, ¿eh? Ay, no, amiga, yo no sé qué le diste, pero es que lo traes muerto. Ay, es que es súper raro. Desde hace años no me sentía así. Bueno, aparte está guapísimo, pero años, no, amiga. Añísimos, yo creo que desde la primaria. Ay, tampoco exageres, ¿eh? No, es que no estoy exagerando. A ver, niégalo. Dime un nombre. Bueno, es que, no sé, entre tantas tareas, las clases de ajedrez, club de lectura. Ajá, sí, tú con tus niñerías como siempre. A ver, dímelo, ¿lo vas a invitar a la graduación, sí o no? Pues sí me gustaría, pero no sé, apenas empezamos a platicar. Pues yo digo que si no te pones las piernas, te lo van a ganar, ¿eh? La verdad. No, no sé. ¿Cómo crees? Hola, chicos. Pues es que te... Guardando silencio, por favor. Vamos a empezar. ¿Qué transautista? ¿Qué ve...? Ay, ¿qué escondes? ¿Porno de hombres o qué? Te dije que tenía un plan, ¿sí? Entonces, todo a su tiempo. Justo de eso quería hablarte. La verdad es que no quiero broncas. Digo, sí me cae gorda Leticia, pero... Pero yo creo que ahí muere. Pues una cosa es lo que uno quiere y otra lo que es. ¿Cómo? ¿De qué hablas? Pues que escuché a la mosquita muerta hablar de ti con la prefecta. ¿Sobre mí? Pues sí, mira, la verdad es que no escuché mucho. Solo escuché que dijo algo del perro y se metieron a la oficina. Pero pues no conozco a muchas personas que le digan el perro aquí en la escuela. ¿O tú sí? ¿El perro? Profesora, le robo un minuto al joven Cudberto Ramos, por favor. Cudberto, ¿tú te hablan? ¿No? ¡Ve, chico! Agarra tus cosas y acompáñame a la oficina. Perrito. Eo. Suerte. ¡Uf! ¡Chico, cálmense! ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo la prefecta? Tú tenías razón. La maldita fue de chivata a acusarme a la dirección. ¿Quién? ¿Cómo que quién? Pues la estúpida de Leticia. Digo, la prefecta no me dijo quién, pero pues todo cuadra. ¿Pero de qué te acusó o qué? Pues me dijo que alguien había ido a decir que yo estaba molestándola y haciéndola menos. Como si lo hiciera todo el tiempo. Que poco aguantan. Pues qué mal onda que te acusó. Y luego tú que tienes problemas de calificaciones, pues en una de esas te andan fregando más con lo de la campaña de bullying y todo eso. Leticia quería guerra, pues ya la encontró.